Buenos días deportistas, bienvenidos a vuestro canal de entrenamiento. Hoy os he traído a un sitio paradisíaco como Scala Blanca. Aquí vamos a hacer un ejercicio llamado rugby y construiremos una progresión de menos a más dificultad. Espero que os guste y disfrutéis del ejercicio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!